Estamos con el profe Idel Bexler, educador de amplísima trayectoria, ha sido ministro o viceministro de Estado en la cartera de educación y vamos a preguntarle para comenzar este tema del inicio de las clases del día de hoy. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Fili? Muchas gracias por invitarme. A ver, el día de hoy comienzan los colegios privados. ¿Qué implica eso? ¿Cuántos niños comienzan a ir a trabajar, vamos a decir, a estudiar a los colegios hoy? Tiene aproximadamente 2 millones de niños y adolescentes. Son 1.950.000, hablemos de 2 millones. Y los colegios particulares, hay algunos inclusive que han comenzado el lunes pasado. Yo he trabajado en colegios privados y los sigo de cerca. Por ejemplo, conozco los colegios parroquiales del Callao, que son para clase media un poco más baja, y algunos han comenzado hace una semana. Cuando hay voluntad, se pueden iniciar las clases con efectividad. Para eso se ha preparado el colegio, los profesores se han capacitado y los estudiantes están yendo con ropa ligera, con un sombrero o algo parecido. No hay formaciones que excedan los 15 minutos. Hablo de los colegios particulares que yo conozco. Correcto. A ver, el clima no es una opinión, es una realidad. Y nosotros sabemos que en el Perú hay un calor atroz, en enero, febrero y parte de marzo. Eso lo sabemos. Y hay calores y calores. El calor del norte no es el mismo del Callao, siendo el Callao un calor importante, porque estamos en costa. Una cosa es un colegio privado con determinada infraestructura, como usted dice, y de rancancán tiene que tener agua. O sea, si un colegio no tiene agua, es inviable que los niños vayan al colegio, porque donde hacen sus necesidades 100, 200, 300, 400 o 500 niños. Pero si estamos hablando de los colegios del norte, en donde además hemos tenido un fenómeno del niño, hace tres años, profe, que ha sido pésimamente mal desarrollado. Dicho esto por Vizcarra, que Pepe Calvo hizo mal, usted ha sido ministro por esas épocas, que Pepe Calvo hizo mal, que es una desgracia la reconstrucción, que no éramos una sola fuerza. Entonces, ¿cómo es viable que después de tres años vuelvan a regresar el día de hoy niños de colegios privados, después de salir al público, con un calor tremendo y sin agua y sin vías de comunicación, como están comenzando y lo acabamos de ver en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Apurímac, en Ucayali, en sitios donde ha habido una situación climática atroz, no hay conectividad y regresan. El sentido común no debe decir que el Ministerio de Educación debe declarar en emergencia esas zonas y posponer el año escolar. Mira, en aquellos lugares donde no hay agua, no hay conectividad, no están los baños en condiciones y los colegios han sido afectados por lluvias o por huaicos, naturalmente, sean privados o públicos, no pueden comenzar las clases el día de hoy. Pero no basta con decir, vamos a postergarlas. Lo que hay que hacer es intervenir inmediatamente y ahí yo le pido, no solamente al Ministerio de Educación, sino a los gobiernos regionales, a la SUGEL, a los municipios que a veces tienen, no sé qué palabra utilizar, el desparpajo de decir que van a clausurar los colegios en vez de ayudar a que estén en mejores condiciones. Cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Educación, porque llegamos en septiembre del año previo, pedimos el apoyo de las Fuerzas Armadas y nos ayudaron a resolver estos problemas. Entonces, ahí donde hay emergencia, indudablemente, no pueden comenzar hoy, ni privado, ni público, ni lo que fuera. Porque los hechos son los hechos. Pero no nos quedemos ahí, sino resolvamos el problema. Como ha dicho el Ministro de Educación ayer, hay que gestionar. Menos floro, más gestión. Ahorita vamos a hablar del floro de Flor Pablo, pero acabamos de escuchar, por eso lo puse adrede, el ministro Ceballos, diciendo, le vamos a dar plata a los municipios, independientemente de los temas presupuestales. Eso es falso. Usted sabe perfectamente que si le das plata a un colegio público, el director del colegio recibe esa plata de parte del UGEL o del ministerio y tiene que después dar cuenta de lo que ha hecho con la plata. No es que pide si te dan. O sea, el presupuesto público no es como el privado, que si, no sé, pues la congregación marianista, elegir un cheque a San José de Trujillo y ya verá, eso es otra cosa. Entonces, como usted dice, hay que gestionar. Y eso demora. En Tacna había una lluvia de las cangallas en Arequipigual. Y tú no puedes dentro de dos semanas decir que comience como sea el colegio, porque el daño ya está hecho. ¿Cómo van a comenzar los públicos? ¿Y qué es eso de gestionar? Explíqueme qué es lo que se tendría que hacer, si es que no quieren posponer, para que inicien los públicos. ¿Con qué plata? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la mecánica? Bueno, la expectativa es que el 16 de abril, perdón, el 16 de marzo, si yo fuera ministro hubiese comenzado el 9. Porque en la gestión siempre hay que comenzar. Yo he sido maestro los años 70 y 80. He trabajado en Piura, he trabajado en Comas, en Coique. Y se decía, se comienza el 2 de abril. Y a veces comenzamos a fines de abril. Entonces, el problema de la infraestructura, que es un problema estructural, Fili. Es de años, o sea, no es de ayer. Este problema tiene que resolverse declarando en emergencia la infraestructura. Hace varios meses, yo estoy sugiriendo que por 5 años se declare en emergencia la infraestructura educativa con una legislación especial, algo así como para los panamericanos. ¿Puedo levantar la mano, profe? Lo de los panamericanos es mala palabra y voy a decir por qué. Porque los panamericanos han sido una mala palabra en definición. No es lo mismo que el gobierno se saltee de contraloría o que tenga una manera diferente de contratación, porque esto ha sido tercerizado a una empresa londinense para que haga los panamericanos, que es un gasto. La infraestructura de los panamericanos no hay cómo mantenerla y muy probablemente estaremos llorando un elefante blanco en el tema de la famosa villa panamericana. Pero en los colegios, pregunto, de acuerdo con que se declare en emergencia, porque es inconcebible que tengamos, hemos visto cómo los chinos hacen hospitales en un mes. Pregunto, profe Bechler, de repente estoy hablando de una tontería, pero yo quiero que usted me deshazne. No todos los colegios tienen que ser en Santa María, en Roosevelt o en León Pinelo, ¿cierto? Pero puede haber un colegio tipo para 500 o para 600 chicos, un colegio tipo para 1.000 chicos, un colegio tipo para 200, con un tipo de suelo rectangular, por decir algo, con determinada infraestructura que tenga tres planos y nosotros podríamos contratar, por dar un ejemplo, convenio de gobierno a gobierno con China, en donde hay pena de muerte por corrupción, para que vengan empresas chinas y que hagan estos colegios. La inmobiliaria más grande del Perú es la superintendencia de bienes nacionales. Tiene que haber terrenos de determinado característica para que hagan esto. Y en cinco años cerraríamos la brecha de colegios. ¿Por qué no se hace así? ¿O cómo sugeriría usted que se haga? Bueno, es una buena alternativa. Yo no soy un especialista en construcción y reconstrucciones, pero cuando te escucho es una buena alternativa. Yo digo lo de los panamericanos como una alternativa. No digo que va a ser así, pero si tú declaras en emergencia, con una legislación especial y con un ente adecuado, podemos avanzar. Mira, en el Perú había el INFES para la infraestructura en educación y salud. Fracasó. En el año 2006 se creó el OINFE. Fracasó. Y el PRONET es una tragedia. A ver, explíqueme algo, profe. Yo siempre pregunto, porque el hombre es profesor y los profesores saben explicar las cosas siempre como para bruto. Yo soy el bruto de la clase. Explíqueme cómo el gobierno de Toledo, de Alan García, de Ollantumala, se empecinan por sacar el gasoducto, la interoceánica, los propios panamericanos que han sido, per se, una tontería. Gasoducto sin gas. Refinería. Encargan una empresa, un proyecto de 6 mil millones, 5 mil millones. Insisto, empresas chinas, tres colegios. Les aseguro que los chinos deben tener eso ya armado, porque en China deben haber, pues, ¿cuántos? 10 mil colegios al año. Fácil. O sea, si hay chinos como cancha. Entre los que nacen nomás, necesitan más colegios. ¿Por qué no se preocupan de hacer esto una prioridad? Profe, es inhumano que un niño vaya al colegio con 33 grados, sin aire acondicionado y sin agua. Inhumano acá o en la China, eso no pasa. De acuerdo. Mira, sin decir que hubo una atención especial en los gobiernos que yo fui viceministro, recuerdo un proyecto que el ministro Sota comenzó a trabajar. Luego vino la gestión del ministro Chang y bueno, que se hizo el programa de los colegios emblemáticos, que ahí están. Que ha sido un éxito. Y el mantenimiento preventivo por primera vez en la historia con 350 millones de soles, que en buena hora... Le van a decir que es aprito a usted. Le van a decir que es aprito. No, yo soy independiente. La gente sabe que yo he sido viceministro de Paniagua en la época de Toledo. Al final, en la época de García, y he sido ministro con el presidente Kuchir, que es quien conocí cuando me nombraron. Yo soy un independiente y que en las acciones soy más progresista e izquierdista que muchos que se llenan la boca hablando de progresismo y de izquierdismo. Ahora bien, son 8 y 46. No quiero apuntar en el tema porque es algo sumamente fácil de entender. El presidente del año pasado dijo que iba a hacer mil colegios nuevos. Usted y yo sabemos que eso es mentira. Y que Flor Plablo mintió. No, porque tú no puedes inaugurar León Pinelo, pues. O sea, León Pinelo ya está. Pero han inaugurado una serie de colegios que ya están. La pregunta es ¿cuál prevé usted que va a ser la reacción de los padres de familia ahora que regresen el día 17? Ya regresaron públicos y privados. Evidentemente no hay mil colegios. Evidentemente. ¿Qué cosa cree que va a pasar con los padres de familia? ¿Con quién se la van a rar? ¿Con el actual ministro que no sé ni cómo se llama? Martín Benavides. Un excelente profesional. Así seguro. La señora Flor Pablo de repente ¿Pero qué va a pasar con este señor Benavides? Va a tener que salir a decir que el presidente mintió. Porque el que dijo de los mil colegios nuevos fue presidente. Bueno, ayer ha dicho el doctor Benavides que es un hombre de grandes decisiones que lo que se necesita es gestión. Y evidentemente decir mil colegios nuevos mil colegios reconstruidos mil colegios terminados ha generado una gran duda en la población en el periodismo y yo que conozco por dentro el sector también tengo una gran duda. Yo te cuento que ayer he leído un artículo interesantísimo de la ex ministra de educación que se ha esforzado en la gestión pero habla de la nueva secundaria. Bueno, en el año dos mil diecisiete y dieciocho dejamos un proyecto para fortalecer mil setecientos colegios técnicos y dejamos plata para capacitar a setenta mil docentes en secundaria y naturalmente no se avanzó nada porque el ministro anterior y el actual lo dejó de lado. Si habla de los maestros permítame que también es una bandera planteada por mi amiga la ministra Flor Pablo ¿cómo es posible que de doscientos mil maestros el dos mil diecinueve ha ingresado el dos punto cuatro por ciento? Nosotros peleamos por una ley para que el nombramiento de los maestros a la carrera fuera anual pero con ese porcentaje esa ley que fue un gran esfuerzo en nuestra gestión prácticamente está resultando un canto Lo que pasa es que la ministra Flor Pablo se le dedicó parece que tenía un tema de negocio familiar al respecto al tema de ideología de género porque el esposo era especialista en género y la ideología de género como si fuera algo absolutamente nuclear y central en la educación de los niños que yo no dudo que es importante todo el tema de la ideología de género ministro no hay que ser y desveler para darse cuenta si tú quieres que le enseñe educación sexual a tus hijos lo primero que tienen que hacer las apafas con las ujeles es sentarse a los papás y decirle esto le vamos a enseñar de esta manera le vamos a enseñar usted está de acuerdo usted está en desacuerdo usted puede opinar no puede opinar usted es cucufato usted es judío usted es musulmán usted es católico usted no quiere clase de religión todo eso se puede conversar con los padres y no es pues nuclear ni central frente a la infraestructura capacitación de profesores evidentemente equipamiento la currícula los padres nuevos y actualizados que habiendo plata y licitaciones el 2018 y el 2019 no se ha hecho un texto nuevo y actualizado lo tengo que decir con mucha pena perdón si hay algún ministerio en donde sobra la plata es en el ministerio de educación es tristísimo pero es cierto se la gastan en publicidad en materiales en tonterías que a la hora no sirven y la señora Flor Pablo insistió una y otra vez con el tema y laología de género cuando repito eso era de muy fácil solución y el ministro de buena voluntad que venga así sea de izquierda sea de religión vamos a decir judía como puede ser usted o que puede ser un árabe musulmán o puede ser un católico tradicionalista o puede ser no sé Constantino Carvalho que era una persona muy liberal simplemente que se lo pregunten a los papás y si el papá está de acuerdo va para adelante si no, no pero así y todo eso no era la prioridad los niños van a los colegios elementalmente a aprender a tener conocimientos y a saber razonarlos para eso van cámbiale el nombre el orden de los factores no artela el producto el chiquito tiene que tener instrucción absorción de conocimientos y tener un criterio para entenderlos desde la meba la vejita el color todo lo va a entender el chiquito para eso van al colegio o sea con infraestructura o sin infraestructura con buen profesor o con mal profesor el chiquito tiene que aprender el problema es si lo logra evidentemente para un chiquito genio que se puede llamar Leonardo da Vinci que con mal profesor es infraestructura la hace pero en el común de los casos necesitas una básica infraestructura una básica capacitación una básica equipamiento y un niño que aprenda eso que es el objetivo entiendo que no se cumple y que eso es la gestión educativa más importante tú estás definiendo lo que muchos maestros y especialistas llamamos calidad educativa si en un colegio los alumnos aprenden y logran mayoritariamente a que es el logro esperado el logro suficiente quiere decir que el colegio es de calidad por eso es que cuando hacen cola en los colegios yo veo el lado positivo nadie va a hacer cola para matricular para su hijo en un colegio de mala calidad pero ahí y espero que el ministro reflexione la gestión anterior ha hecho una propuesta en consulta lo cual está bien que en tercero de primaria en quinto de primaria en primero de secundaria en tercero y cuarto basta con que tengan B para pasar de año tú yo los señores padres de familia mandamos a nuestros hijos a nuestros nietos para que logren los aprendizajes esperados que la razón de ser del sistema educativo no lo puedo aprobar con B entonces hay que generar no la precarización de la evaluación como algunos pretenden sino la optimización de la evaluación con un acompañamiento permanente para que cuando el alumno por ejemplo en el primer trimestre se acabe en el segundo B las alarmas se prendan y hay que apoyarlo para que pueda lograrla espero que el ministro corrija esto porque es fundamental para que los alumnos puedan lograr los aprendizajes esperados que es la razón por la cual tú y yo y todo el mundo mandan a sus hijos está bien pues pero el común de las veces los papás en los colegios privados los mandan por tener estatus no se preocupan por saber si es que realmente el chiquito está aprendiendo o no y simplemente ven la letrita y la letrita ni la entienden porque en mi mentalidad yo he crecido con el 0 a 20 entonces creen que A y B es entre 10 y 20 y que C y D es entre 10 y 0 el problema es que no se lo explican a los papás y menos a los niños entonces terminas con un niño traumatizado que le estás diciendo en el último trimestre que lo vas a jalar de año porque no entendió o matemáticas que ya tiene otro nombre o el tema de personal social que es lenguaje entonces eso es comunicación de los papás también los papás tienen que hacer su chamba bueno el colegio tiene que explicarle a los padres junto con dos maestros más hicimos esa propuesta en 1994 1995 se comenzó a aplicar en inicial y primaria lo de A, B, C y en 2004 se agregó el AD que es logro digamos muy bueno más allá de lo esperado los padres de inicial y primaria el colegio tiene que preocuparse que sepa que es una cualificación del logro de aprendizaje para que el colegio y el hogar trabajemos juntos para mejorar gracias profe ha sido usted muy amable 9 de la mañana en punto en la noche en combates por Willax todo sobre Nadine todo sobre Luciana y toda la bronca de los santauristas no se mueve la noche combates y la colegio de la noche con el colegio